¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Outlast 2 Estamos aquí en compañía de mi amigo N ¿Qué tal N? Bien, bien N de Nacho, Nacho Man Y bien Vamos allá Vamos a subir Outlast 2, que es un juego como ya sabéis de miedo Ya tuvimos el 1 en el canal, lo tenéis por ahí en una lista de reproducción Por si lo queréis ver, los que no lo hayáis visto Y los que lo hayáis visto, pues ya sabríais que pegamos unos saltos bastante lamentables Y bien, vamos al lío A ver Lillard Lajerman es un periodista de investigación Que busca respuesta al asesinato de una mujer embarazada Puesto que tuvo lugar en circunstancias imposibles en las zonas rurales de Arizona Eres Blake Lajerman, su marido, ayudante y cámara Grábalo todo, no sois guerreros Así que solo hay un modo de afrontar los horrores del desierto Corriendo, escondiéndote o muriendo Lo de morir no me gusta, eh Eso no me gusta A ver, puse la mano sobre mi ojo Vale, esto, esto es ahí como que te están contando su vida Que a nadie le importa Bien, allá vamos A ver si os gusta el juego Blake, por favor ¿Dónde estás? Tengo miedo Tengo miedo Que viene Bueno, bueno Se le ha ido la olla Vale, ya estamos Joder, Blake Estoy despierto, coño Bueno, ya lo leéis vosotros Jessica, tío Uy, uy Ya hay ruptura de romance Estamos entrando en la zona de la reserva La reserva, sí La reserva va a ser cojonuda, eh La reserva va a encontrarla, pero buena Contaminada está tú Me cago con esa cara Podríamos grabar una presentación Claro que sí, bombón Bueno, de bombón tienes poco, pero Testículos de hijo, tío ¡Hala! Madre mía Ha sido emocionante Sí, estás acojonada Yo creo que hasta se meó encima, tío Listo, hombre Listo ¿Qué dices? Esta está como María, eh Plana Qué cabrón Hay que decir que veas tu vídeo Qué cabrón Doña María, tío Tío, sigo viendo más de este ojo, eh O sea, averigo al médico Mira que te lo dices O sea, al médico no A la óptica Hostia, no calla, tío Ok Let's go Estaba embarazada, tío Entonces, si nosotros éramos ¿Qué dices de embarazada? ¿Dónde lo veis? Allí Si nosotros éramos el novio de ella Entonces El hijo era nuestro A no ser que nos haya puesto los cuernos con el fontanero Que también puede ser Bonita comulación También puede ser Los fontaneros Vamos Buscan ahí a fondo en las tuberías Me estoy, tío Estoy tratando de cerrar, tío Para encerrar en estas que nos asesinó al Hiyu Eh ¿Qué pasa aquí? Ya no me gusta, eh Vamos para adelante ¿Somos leones o huevones? Eh Eh Leones, leones Ey, mira ¿Qué coño, tío? Gente Esto iba a ser mi futura hija, tío Esto iba a ser Mira, Jesucristo Jesucristo Superstar Ey, men Hostia, que blanco se ve esto Ey Vamos a ver, Lu Eh Perdona Vamos a dar ya la Y Que es donde se habla en el Fortnite Eh Bueno, bueno, bueno Oye Si mira, le decimos el Hoy es bien, hoy es bien Esto me da mal rollo, eh Mira el timbre, tío Igual que el Instituto de Cangues Vamos para allá Aquí algo va a pasar Eh ¿Qué suena? Eh ¿Qué coño? Sangre, tío No estás solo, no, no Ya lo veo Acaba de aparecer ahí La hija diabólica Anabel, tío Anabel 2.0 Y después nos encontraremos con Hit Y ya acabamos Alá, venga Un par de collones ahí A levantarse Mira, no pude con ello No, ¿qué coño se va a enfrentar este a nadie? Me queda donde es Un pelele No sé cómo está la camp Pero Está bien Bueno, a ver si encontramos Files Para volver A ver tu objetivo Encuentra link Revisar grabaciones A ver, jugar Trae jugar, tío Como si fuéramos a jugar algo Zoom, tío Eh, a ver si vemos un Moku Mira qué movimientos de cabeza hacen más extraordinarios Y No tiene nada Como el tal de la comienza Confirmamos que no tiene nada A ver, Ignacio Hay que bajar Por aquí A ver si no pegamos aquí un cañonazo Que nos acordamos Aquí va a haber que saltar, ¿verdad? Sí ¡Ey, Jerónimo! Vamos Alanza hacia ella Para moverte por las cornillas Desplárate de izquierda a derecha Y date la vuelta Para saltar Control Vamos a poner la cámara ¡Hala, hala, hala, hala! Dios, tío Que no veo el salto ¿Qué quieres? A ver Si tienes la cámara levantada Los eventos importantes se grabarán automáticamente Pulsa aquí de izquierdo para continuar ¿Dónde...? Ah, ah, vale, vale El símbolo de red que está parpadeando Eso significa que estás apuntando correctamente hacia el evento Eh... Para grabar Eh... Para capturar el momento Apunta hacia el evento Hasta que el círculo se llene de rojo Pues vaya evento más interesante, ¿no? Que mando el helicóptero Video grabado Revisa los vídeos grabados Para obtener información Sobre los acontecimientos A tus objetivos A ver Revisa las grabaciones Venga, va Dale ahí Eh... Jugar, como siempre No sé por qué trae a jugar, tío Me parece lamentable que trae a jugar No estaba ahí El cadáver de Link No estaba ahí Vale Pues nada Que no estaba ahí el cadáver de Link, tío Habrá que... Buscar a Link en otro lado ¿Qué coño? Jesús es... ¡Jisus! ¿Dónde está Jisus? ¡Hala! Tú grita, hombre Claro que sí Si es que eres iluminado Hasta eso, tío Usa EP Mira una pila Ah, no Es vendaje Usa tabulador Para ver cuántas vendas tienes Ah, vale Vale No necesito las vendas Le necesitaremos, eh A ver Ahora ya Yo creo que habría que Activar aquí la iluminación, ¿no? ¿Qué hiciste, tío? Una cosa así La percha esa de las nariz Sí Mira ¿Qué es eso? Calma Vamos a quitar la batería Mientras grabamos esto Eso no ha sido que sea el accidente Bueno, pues ahora habría que mirar la grabación A ver Jugar Vamos a jugar Piloto, ni siquiera recuerdo su nombre ¿Qué clase de gente enferma despellejaría a una persona viva? Joder, Link Pues Link no creo que haya sido, la verdad ¿A qué nos vamos a engañar? ¿Tú qué opinas? ¿Que fue Link o que no fue Link? No sé Igual estaba amazada, tío Y nos tendía una emboscada ahí Pulsar para mirar atrás Bueno, espero que sigamos para adelante Vale, seguimos ¡Eh! Ahí ahora pegamos Vale, aquí se ve bien Agraba, tío Agraba ahí ¿Qué pasa? Un pueblo, gracias a Dios Tendría que estar más solo que la una No me he dicho eso, eh Pero bueno Yo me lo invento Porque habla muy rápido, tío No debería haber nada en kilómetros a la redonda Pero No estaba solo Joder No estaba solo aquí fuera Digo yo que la gente es para leer, ¿no? Sí, pero Si se lo leemos, no sé Como que tiene más intensidad la cosa, ¿no? Me he tirado un triple, ¿no? ¡Eh! Ah, vale Son ojes Me da cosa esto, eh Toc, toc Abre la puerta Estoy perdido y herido Tiene un cavernas, eh Sí, sí Acaba de ver que colgaron a uno, tío Y allá va ¡Hala, venga! Por si acaso no se dieron cuenta que estoy aquí Voy a dar voces y voy a llamarlos Tú, cuidado, a ver si te matan ahí Sabes que tenemos poca batería ya, ¿no? Ahí hay una pila, ¿no? ¿Dónde? Ahí No sé qué es Vamos a mirarlo Ah, no, es la puta luz Ah, una luz, tío Es la luz de la luna Aquí nada Vale, vámonos Hay que aberroncharse entre la maleza No vaya a ser que aparezca por aquí un perturbado de estos Y nos intente violar ¿Ves algo? No ¿Pero sabes qué? Que yo tampoco, tío Una silla, tío Ya te ibas a asustar, eh No, ahora no voy a recargar hasta que no salga de la batería ¡Eh! Dios Vamos a cerrar Cierra, cierra ¡Hostia! ¡Eh! 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 ¡Fuera! 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 ¡Eh! Una pila ahí Otra ahí ¿O qué hostis es eso? Recarga, tío Estoy acojonado, tío ¡Recarga, joder! Ahora ¡Brr! No Había una pila para ahí, ¿no? Una nota, tío ¡Ostras! Un paisano Coger A ver A ver, tabulador para verla Madre mía La cámara también, tío La cámara esta es multiusos Salud, tío Por eso gasta la batería Querida y dulce Eli Me atormenta lo que hemos hecho Y el tener que separarnos de nuestros pequeños Así que se acabó Espero que me perdones por dejarte atrás Y espero que Dios me perdone este último pecado Sé que tenía que ser entregados Pero estoy destrozado por dentro Y no puedo seguir viviendo Espero que al fin llegue pronto O sea, que al fin llegue pronto Y que podamos volver a estar juntos Salvo que Dios me condene eternamente por este pecado Hasta entonces Espero que encuentres el confort Que necesitas en los brazos de papá Canaut Con todo mi cariño eterno Tom Tommy, tío Tommy Echamos de menos Tommy Vale Pues hemos visto a Tommy Ahí se ha suicidado el hombre Probesito Vamos a volver a abrir aquí No se abre, vale Pues nos vamos A ver, aquí supongo yo Que por esto Sea el váter, ¿no? Sí, mira, tío Ahí tiene que haber un truño, chaval Vale Seguimos Esto es un pueblo fantasma, tío Aquí no hay ni el tato Aquí se ve bien, ¿eh? Así que hay que ahorrar pila Ahorita la cámara, tío Que si no igual va gastando igual No, pero es que igual hay que grabar algún evento No, y solo graba cuando pones ahí la luz estratosférica esa Aquí hay otra No No Eh, llama ahí, a ver Abrir Nada No se puede abrir Vale, esto no se abre Tendrá que abrir una ventana o algo, ¿no? Nada Que ahorrar pila, tío Vale Pues la casa del tío Tón tampoco Ah, no La casa del tío Tón era la otra Allí hay una luz Pero de ahí es donde venimos, ¿no? Digo yo Allí al fondo, ¿qué? Hay una iglesia ¿No será para aquí abajo? Porque ahí había valla, ¿no? No se podía ir No sé, es que no me acuerdo de dónde venimos Ostras Esto es donde... El tío Tón, tío Sí Ah, vamos para arriba Ah, ¿cómo corre? Madre mía Coge a esta velocidad, tío Hay que pasar por ahí Venga, para allá Salta A ver qué hay por aquí Estamos subiendo aquí a una peña Eso parece Vale, vamos bien Pongo que no se ve nada Ostras, por aquí bajamos Oh, Dios Andamos más perdidos Claro, tío Vamos a pegar el salto Pues esto no lo vimos primero Sí, tío Pasamos pero de largo ¡Hala! Que los captors pinchan Ostras Aquí sí que no estuvimos antes ¿O sí? Eh Verás Vamos a ronchar aquí Entre la maleza Que hay un paisano, tú ¿Viste loo? Sí, creo que me vio No, no La musicina suena, eh ¿Y qué? Vale, hay que seguir Vete y a ver si hay un cubo Para exponder eso O algo de eso Para atrás Ahí Corre Vamos aquí Al báter Aquí de atrás No nos verá Hostia puta Están avisados Estamos aquí ¿Qué es donde hay, tío? Metita ahí No puedes Como dicen, Ignacio Si no miras, no está Qué susto, tío Pensé que era una cabeza ¡Hala! ¡Hala! ¡Corre! 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 El tijo puta Allí Metita ahí Pero ya Hijo puta ¿Cómo estaba ahí? Ay ¿Ves algo? No, tío Tú que nos jodes ¡Mira donde hay fufuracu! Vale, vale Dios, tío Hay que salir Venga, sal, sal Hay que echarle collones Ahí bien ¡Eh! ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Que hostia, tío Dios, tío No, no Dios, tío Bueno, pongo Hostia, me lo hago ¡Ostras, tío! Hostia, que susto Mi diversidad ahí atrás, tío El señor potato, tío Que no Y llama Tío, tonto, tío Tío, no puedo entrar aquí, de verdad No, no puedo, no puedo Mira Abrir ¿Cómo que no puedo? Entonces, ¿qué? ¡Miro! ¡Cierra, cierra ahí! Pero ya, cierra un cándago El señor tubérculo, tío Coge ventajes Si ventajas nos van a desvaldar Mira, tío Pero aquí ¿Qué gente vive aquí, tío? Ocultarse Ahora es cuando sale el paisano de ahí, eh Mantén para mirar ¿El qué? Aprieta despacio ¿Cómo se aprieta un botón despacio, tío? No, tío, mantienes ¿Puedes mirar a tu alrededor, no? Vamos a mirar esta nota ¿Eh? Que yo estoy ruego esto Meca, meca, meca Todo esto no lo leemos, eh Lo voy a poner aquí Para que lo... Ah, bueno, no es tanto Bueno, sí Un dios, tío Eres un... Qué rico Nuestro amado dios Sigue beneficiándose con visiones Así que tengo La certeza Oculta Que la... Absoluta Absoluta Que el enemigo Está cada día más cerca Estaba limpiando Las manchas del suelo De la habitación de Daniel Vale, bien Cuando Una música sagrada surgió En mi interior Me provocó una visión pura En la que vi A una criatura Que... O sea Que coño pasó ahí abajo Que era brillante No, que salió algo ahí abajo Tío Y me asustó Que era brillante Como el sol Pero que tenía Anillos de dientes Sobre dientes Vale, anillos de dientes Sobre dientes En su interior De allí le colgaban Unas extremidades Que coño, tío Que creía que eran brazos Pero en realidad Eran penes Que se alzaban Con todo propósito Juguetón ¿Qué dices eso? Mientras este sol Monstruoso descendía Se fornicaba A la tierra Se fornicaba Se fornicaba a la tierra Vamos, que se tiraba a la tierra Y daba luz a horrores O sea Incorvados Incorvados Y gigantescos Que surgían entre las llamas El miedo se apresuró En mi interior O sea, se apoderó De mi interior Y gigantescos Que surgían De entre las llamas El miedo se apoderó Y es tan intenso Que no podía ni respirar Ni moverme Pero Pero me vi a mí misma Varios años antes Cegando a Daniel En la iglesia Cegando a Daniel Con la alejía Pero qué coño Pero esta gente Está enferma Intenté llorar Pero no podía En ese momento Me desperté Y estaba húmeda De Lujuria Lujuria, tío Qué coño sea lujuria Joder, tío No sé lo que lujuria Sí, pero bueno Para mí un poco De morbo al asunto Bueno, sí Está guapú Deseando con todas mis fuerzas Sentir a un hombre En mi interior Sí, eso es lo que tú quieres Guarra Esa sensación No era muy diferente Al miedo Intenté conformarme Con tus enseñanzas Uy, eso huele Vamos Más mal Venga, acaba El terror es glorioso El movimiento de Dios Pero me conformaría O sea Me confortaría mucho Más sentir Toda tu Virilidad En mi interior Junto con una firme Oración Eh Para que El anticristo El anticristo Sea Que calla un poco Hombre, tío Que me pone nervioso Trangulado En mi útero Eh La más fiel De tu rebaño Con un deseo sagrado Lisa Vamos Que esta Esta tiene una gana De rabo Me cago en día Que mete miedo Eh Eh Suena a alguien El teto le va Si Pero metete Tío Pero metete Pon la luz No se ni donde Esta la salida Aquí Nosotros vamos a quedar Aquí Tranquilamente Pero si no se oye Nadie Igual éramos nosotros Sal, sal, sal Quedamos nosotros Ah, venga, vámonos Hostia Que sucesse Este video Es hiper chero Hay collones O no hay collones ¡Eh! ¡Ay! ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? ¡Ay, mamá mío! ¿Cómo lo sabía que si hacía eso? Te ibas a pegar un salto de la virgen ¿Cómo te gusta, mamá mío? ¿Cómo sabía que si hacía eso ibas a saltar? ¡Ay, mamá mío! Estaba más claro, tío, que el agua ¡Eh! ¡Eh! Me mató Me mató ¡No, no, no! ¡Que está grabando! ¿Está grabando? Sí, tío Mamá mío Te gusta, mamá mío ¿Cómo sabía yo que si hacía eso ibas a saltar? Te gusta, te gusta, mamá mío Un muro terrorífico con alambre de espino encima Notaba la tensión en la piel Alguien me observaba Sí, tío Te está viendo ahí el maldito oráculo del ojo de Sauron De Satanás Por aquí no vuelvo al más Hay que recargar Vámonos, vámonos, vámonos Que aquí no pintamos nada Venga, sal Que hay que ver esta casa Pero si entramos Que no, que esta es otra Ah, no No deja entrar Ves, hay que irse Venga, venga Hay que ir por la ventana ¡Ah! ¡Ah! ¡Horcio puta! Que me asustaste, tío ¡Horcio! ¡Horcio, tío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Horcio! ¡Uy, mío! Tira, es otra puerta, tío ¡Ay, me gusta, mamá mío! Y otra puerta más No se abre Ah, vale Un pestillo Déjalo ahí echado Aquí no hay nada ¿No hay pilas? No se ve nada ¡Ostras! Un chantón, tío Si es el señor tubérculo, tío Mira A ver Nada ¡Ostras, tío! Un cementerio Un cementerio, tío Tío, de ahí al alt En vez de tanto Mirar para atrás Pero es que sí Pero es que sí No pueden mirar ¡Ostras! ¿Y esto? ¡Satanás! Por aquí no vuelvo al mar No sé qué de Dios Una iglesia, tío Entramos al inframundo ¿Qué es eso, tío? Una nota, tío Madre mía ¡Hala! Aquí mataron a... Ah, no Muñeco Muñeco Ah, no, tío Me... A ver ¿Qué hay que leer aquí? El bebé va a nacer Prepara el cuchillo El bebé va a nacer Por la noche arropadillo O sea Madre que lleva al enemigo en su interior La creación de Dios salvada por el pecador Estribillo Aleluya Viva la tormenta La espera se ha acabado Al amanecer el enemigo habrá nacido Para en la puerta del templo ser eliminado El bebé está creciendo Su estómago está ardiendo El bebé está creciendo Desde el infierno viene corriendo Ezequiel su... Su fijo O sea, no Su filo No deja de afilar Reuníos en la puerta Y arrodillaos para rezar Estribillo Ezequiel de Ezequiel Ezequiel la vechi Ahí hay una peste Horrenda Por lo que parece Estos si son cuerpos Tío Esto parece ahí Lo de 300 ¿Y ahora qué? Por aquí A ver Subimos Y... ¡BIM! No, ahora no Fue cuando la puerta Lo de la puerta fue brutal, eh A ver C para arrastrarte Vámonos ¿Avanzamos un poco o lo dejamos aquí? Avanza, avanza Aquí nos matan Este juego ya podían poner un poco más de iluminación O más pilas o algo así, eh Aquí hay algo Pila Ahí está Si primero lo digo Primero aparece Va a haber que decir más Que lo de los piles, eh, Ignacio Se puede ir por ahí O se puede ir aquí a una casita ¿O qué es esto? Un carro, tío Mira, hay otra pila Pero es que esto es una pila ¡Eh! ¡Qué bien! Corre, corre, corre Corre Pero ya, eh Corre, 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 corre ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Corre, corre, corre Escudíte ahí atrás de un árbol, tío Que no viene más Ahí, ahí, ahí Que no viene Ahí no, tío Estás en medio de un camino, tío Que te quites de aquí, tío Que estás en medio de un camino Estoy entre la maleza Nada Que ya no viene Viste y la paisana, tío ¿Dónde apareció? ¡Ay! Vamos para allá ¿Somos leones o huevones? No sé, tío Yo no soy Ni huevo ni león ¿Cómo vino, tío? Las puertas del infierno se van a abrir Y nosotros estamos en la entrada Así que Estamos más Tocaos Tu vete despacio, tío Que es que ibas corriendo Me cago en 10 Aquí hay algo Ah, no ¿Puedo pasar por aquí atrás? Sí Madre mía Cómo nos vino, eh Por ahí le hice la táctica Del aguilucho A ver ¿Dónde está? Hola ¿Quieres ser mi amigo? No soy mala gente En realidad, eh Yo soy muy buena persona No sé por qué me quieren matar Yo solo vengo a que te encarcelen Voy a entrar en tu casita, ¿vale? No me guardes rencor por esto Una pila Por tantísimo las pilas Pilas son la clave en este juego Venda Ah, ya tenemos las vendas a tope Vamos, que supuestamente ya nos deberían haber matado Madre mía ¿Dónde vamos ahora ahí? Allá vamos ¿Por dónde entramos, tío? Rápido, que va a venir ahí Don perturbaciones Nos va a partir el alma ¿Dónde está la entrada, tío? Igual no hay por aquí, tío Igual hay que pasar por esa casa Pues igual Vamos a volver a la casa Uy Pensé que esto era el hombro de alguien Dios, tío Le doy al clic izquierdo Pensando que se entra en el clic izquierdo Vale, por aquí Ah, pues no La venda, como habíamos visto Cierra ahí Va a venir ahí la perturbada esa No lo parece, ¿eh? No lo sé Vamos a volver a... No se abre Vayamos por la ventana mejor, ¿no? Vamos a volver a mirar aquí Aquí tiene que haber un punto Para salir Fastrándonos o algo Ahí, tío No se puede ir No, tío El bordeo por ahí Para la izquierda Ahí Por aquí está la tipa esa, ¿eh? No, es iría, tío El váter O sea, yo no me fío ni un pelo Vamos por aquí Esto no lo habíamos visto uno, ¿no? No Pues por aquí va a estar O por aquí vinimos Por aquí vinimos Tío, ¿qué haces tú? Pues no sé, tío Ahora Nos quedamos sin pila ¿Y por aquí es por donde fuimos para allá? No, fuimos por la derecha No, fuimos por aquí Tío, pone una música muy tenebrosa Tiene que ser por aquí A pur gollón Mira a ver esa puta Por aquí abajo Un melón Agua indio, tío Es que son unos Tú mira a ver Escóndete ahí que bien Y te jode ¿Qué es? Está cargando ahí Está cebando los animales, hombre Ah, estoy que muévelo A ver Mejor sitio aquí Sin duda Tú, que está cerca, tú Para, para Está cerca Agáchate ahí, pero ya Aquí arriba Eh Que está cerca Meca, tío No quieres leer ¿Quién es tú? No, tío, que no sé Ah, bueno Ahí os lo pongo un poco Pausáis y lo leéis Porque, madre mía Vaya Desde aquí el ando por ahí Sí, desde aquí el ando por ahí Sí Hala Pausasteis y lo leísteis, ¿no? Porque, madre mía, tío Ya estoy Harto de leer ¿Paraís una orden, eh? Shhh Por debajo, tío Ah, hostia puta Cúrate Cúrate Me asustaste a mí, tío Cúrate Hostia Hostia, es mi tío Está ahí, tío Está ahí La virgen Te jode, pero ya, eh Madre mía No hay pilas, tío Ocultad Ocultad A ver Vamos a mirar un poco esto A ver si encontramos alguna pila Y nos piramos Y las pilas Por aquí tiene que haber alguna pila Casi seguro, tío Ocultad Mira, ahí hay una Bueno, en el siguiente punto de guardado Vamos a dejar el vídeo Ostras Hostia Hostia Jesús, tú la puta verja esa En el siguiente punto de guardado Lo dejamos, eh Pulso a V Para escuchar a través de las paredes Ah, mira Ven los pasos ahí a la derecha Ya que hay alguna pila más No creo ya, eh Porque acabamos de encontrar una justo atrás ¿Eh? Podrás ocultarte arrastrándote de abajo Pero esos son tuyos, tío Vale Vale, parece que no hay nadie Me cago en Me cago en ¿Ves al ritmo, ¿ves? Sí Metiste ahí en un cubo de basura que había O debajo de la cama Cierra, cierra, pero ya Cierra, tío Espera, espera Que está rompiendo la puerta Hostia ¿Qué dices? Se rompió la puerta No jodas Me salga ahí y me cago Pero ya, eh ¿Quién rompió la puerta, tío? Alguien ¿Rompió la puerta? Sí, sí, rompió la puerta Seguramente A ver, asómate Ahí, ahí, ahí Tío, qué mierda Asomamiento Rompió la puerta, tío Rompió la puerta, tío ¡Qué bien, tío! Pues está cerca, eh Así se pira Y si echas a correr Pues nos van a detectar Y la vamos a liar Cuidado R en la derecha Bien por la derecha Para, para Si se oye hablar Es que es tan cerca Sí Izquierda o derecha ¡Míralo ahí! Ahí está Joder, qué guapo eres, tío ¿Qué? Ahí hay otro, ¿no? Creo que hay dos Ahora según está ¡Bim! Tiro la cabeza Caramba A la lona Metémonos en esa casa Cuando no sería Nadie Hay que ir a esa puerta Pero espera Que Tobias Mira, ahí otro El mismo Pero ahí otro Está hablando, tío ¿Está ahí a la V? A ver si se pira Están hablando Que suena aquí detrás ¡Míralo ahí! Coño, ¿verdad? Ah, pues por aquí Hay que rodear esto seguro No, tío Que no se pueda rodear Que por atrás también va Pero ahora el otro se fue Te va a joder ¡Ey, qué bien! Ahora cuando apareces Y te hace ¡Hola! Te come, sí Eso no es Hay que avanzar hasta ahí Antes de que venga Ya te jodieron No Quitó, quitó Ni te muevas Te voy a quitar hasta la cámara ¿Por qué? Para no gastar, tío Para cuando tengamos Que avanzar Ahí hay una ventana ¿Qué tú que ven ahí? Mira los ojos ¿Dónde los ves? Ahí Lo veo, lo veo Izquierda, tío Bien por la izquierda Bien por la izquierda Bien por la izquierda Suena muy aquí, eh Además que suenan los dos, tío Mira ahí va Ahí va Hay que entrar ahí como sea ¿Qué entras, tío? Ah, la C Vale, yo creo que no nos vio, eh Y ahora aquí deberíamos De buscar Una pila, ¿no? No hay pilas aquí, tío Comieron los ellos Bueno ¿Ahora qué? ¿Seguimos? No sé Mantén pulsado para abrir espacio Me cago Ya se jodió Madre mía Pues viene, eh ¿O qué? ¿Tú crees? ¿Es homoleones o bobones? No sé, tío Me echa a correr para allá Me cago en Dios Que no te vea nadie ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Vete ahí! ¡Corrí! ¡Corrí! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, pero ya metiste debajo la cama! ¡Cierra! ¡Ah! ¡Pero qué haces, tío! ¡Cierra! ¡Y metiste debajo la cama! ¡A ver si vuelve a pasar, tío! ¡Está ahí, tío! ¡Está ahí! ¿Está ahí la V? ¡Ah, no está abriendo! ¡No, no está abriendo! ¡Ah! 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 Me cago en dios No nos vive, creo, ¿no? No Me cago en dios ¿Dónde nos engancho, tío? ¿Dónde nos engancho? Bueno, chavales, vamos a dejar aquí el vídeo Espero que os haya gustado el vídeo Y ya sabéis que si os haya gustado el vídeo Y ya sabéis que si os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego ¡Gracias!